hola qué tal amigos bienvenidos de nuevo a su canal mario les saluda en esta oportunidad con la gran noticia del gran partido que ha vuelto a ser brenda serén este creo yo es uno de sus mejores encuentros de su carrera y ya vamos a ir viendo por qué ya que ha habido una gran repercusión en méxico luego de el doblete que marcó justamente en el partido en el que se celebraban 50 participaciones con el atlas mexicano brenda nuevamente nos está demostrando sus capacidades lo buena jugadora que es pero yo les invito a que se queden hasta el final del vídeo porque traigo material exclusivo prácticamente material no visto una compilación de los goles que ha convertido en el campeonato femenil de méxico y también algunas de las reacciones que empieza a generar esta jugadora salvadoreña bueno arranquemos con los goles porque brenda serén sorprendió nuevamente a méxico y a todo el mundo posiblemente con este doblete marcado con atlas femenil en la visita que tuvieron el pasado fin de semana ante querétaro 2 a 0 la victoria en el estadio olímpico y centro polideportivo la jugadora cuscatleca anotó al minuto 16 este gol si se pueden fijar la verdad es que esta jugadora muestra su conducción una vez más su capacidad de eludir rivales y es así como pues transforma el tanto que primero les adelantaba que encaminaba a sus compañeras y posteriormente este golazo que nuevamente nos deja clara la gran pegada que tiene esta futbolista una pegada que realmente yo pocas veces se le he visto a algún futbolista de nuestro país pocos jugadores actualmente la tienen y brenda creo yo no sé yo creo que la ha trabajado de alguna manera o si es su talento natural o si la ha entrenado por ejemplo con sus hermanos cuando estaba pequeña sería interesante conocer cómo es que ella tiene ese remate tan exquisito también colocado y tan potente por supuesto 2 a 0 partido con el que atlas si bien es cierto no termina de clasificar no y meterse en puestos de liguilla porque ya ese tren partió hace mucho ya matemáticamente no dan los números para que las rojinegras se metan entre las clasificadas pues al menos le da un envío moral para cerrar la temporada esta clausura 2024 que estuvo para el olvido salvo por estos encuentros y esas pinceladas que nos ha dado brenda en los diferentes compromisos en los que ha aparecido y ha sido figura con el atlas este es por cierto ya el tercer torneo consecutivo en el que brenda milita con el atlas desde inicios de 2023 ella venía jugando y siendo una jugadora pues proactiva con mucha participación la verdad que no se ha perdido la titularidad en ningún momento y bueno algo que sí es importante recalcar como les digo es que con este ya llega brenda serén a 50 partidos como jugadora aquí vemos la fotografía en la que celebra junto con sus compañeras 50 encuentros divididos en tres torneos como les digo clausura 2023 apertura 2023 y ahora el clausura 2024 tres campeonatos en los que en los primeros dos consiguió llegar a liguilla todavía no se le da el título y esa es una de las cuestiones que creo yo a ella le debe estar motivando a mejorar y a seguir participando en este equipo por supuesto que esto no se quedó aquí no más brenda serén además fue elegida como futbolista más valiosa del partido mvp de este encuentro y así lo celebra la organización la liga femenil ella pues se lleva sin lugar a dudas esta distinción individual y me parece que ya no me queda nos queda claro eso sí que brenda ya es una estrella de la liga mexicana ya es una futbolista a tomar en cuenta ya no sólo referencia en el salvador y en centroamérica sino que también ahora en concacaf estoy segurísimo que muchos ojeadores muchos entrenadores la tienen en su agenda en su radar yo no sé si para algún fichaje eso el tiempo lo dirá pero al menos como una futbolista a tomar en cuenta cada vez que se enfrenten a ella la verdad es que no creo yo que brenda vaya a durar demasiado tiempo en la liga mexicana o por lo menos en el atlas a lo mejor y esto es una opinión personal me gustaría verle a un cuadro como monterrey o como en tigres que yo sé que son equipos con un caudal económico más importante le pueden ofrecer un mejor contrato o pongámonos a soñar incluso eeuu la liga femenina de primera división allá en norteamérica o tal vez algún cuadro del fútbol europeo tal vez en españa tal vez en inglaterra ver a brenda serén en uno de estos campeonatos sería un sueño hecho realidad y un hito en la historia del fútbol femenino que como les digo empieza a generar ya bastante expectación atrae miradas atrae atención de la gente quiero que me cuenten que les parece esta actuación de brenda nuevamente dejen su opinión en la caja de comentarios no olviden suscribirse al canal dejar su like y compartir a sus amigos si les ha gustado el contenido nos encontramos en la próxima chao